Tiene la palabra la diputada Mónica Frade. Gracias, Presidente. Bueno, Presidente, yo estoy azorada del glamour que le pone el oficialismo al nombre, con los nombres a las cosas, y tiene esa virtud particular de no nombrar las cosas por su nombre. Esto es un impuesto, pero no porque se nos ocurra juntos por el cambio. Esto es un impuesto porque cualquier tributarista sabe que es coactivo, que está sujeto a procedimiento fiscal y está sujeto a la ley penal tributaria, de modo que no está en discusión que es un impuesto. Los impuestos no son neutrales, y como no son neutrales están en función de políticas económicas, el Presidente de la Nación ha dicho que este país no tiene políticas económicas, así que esto es un manotazo. Discúlpeme, diputada. ¿Pueden hacer un poco de silencio, por favor? Gracias. A usted, diputado Selva, le estoy diciendo. Haga silencio. El oficialismo no vino acá, me parece que soy graciosa hablando. Bueno, mejor, Presidente. El oficialismo no vino acá a confrontar con el capitalismo, porque a mí me encanta con la facilidad con que nos vienen a correr con un supuesto socialismo, distribución de la riqueza. No vinieron a confrontar con el capitalismo de ninguna manera, sino que es una medida fiscal, un manotazo, como le dieron el manotazo a los jubilados, vergonzante, como le están dando manotazo a los asalariados, vergonzante, y como le están dando manotazos a la clase media. Esto, alguien lo dijo, es una maniobra distractiva, es el cotillón oficialista el que nos tienen acostumbrados. Para no hablar de qué, del tema central que es una reforma tributaria. Mire, Presidente, el 70% de los impuestos de este país son impuestos indirectos, quiere decir que los paga todo el pueblo argentino, que inclusive, recordemos, que también han restablecido el IVA en la canasta básica que el gobierno anterior la había retirado. Quiere decir que tenemos uno de los sistemas tributarios más regresivos. Entonces, las comparaciones que hacen con el mundo para traer esto, que le dan en llamar tan amorosamente a Porte Solidario, es una trampa mortal, es una mentira de las tantas mentiras que permanentemente el oficialismo nos pone en una bandeja. Y ya produjo esto consecuencias. 1.860 declaraciones de bienes personales menos en la AFIP que el año anterior. ¿Y saben qué es esto? El anuncio de esta ley, que ya empezó a traer consecuencias, porque están midiendo. Y que no me digan que este impuesto no lo va a pagar el pueblo, porque nadie en este país se cree que esto no se va a trasladar a los precios. Esto que están exigiendo y que están grabando, que es actividad productiva, ¿de dónde piensan que va a salir? ¿A dónde piensan que va a ir? Entonces, dicho esto, yo quiero decir que acá lo que tendrían es que recaudar, y recaudar donde tienen que recaudar. Y hay muchos lugares de donde lo pueden hacer, el progresismo este, el neoprogresismo este. Por ejemplo, de los patrimonios de los sindicalistas, hoy citaron a John Cook, ni hay más John Cook, ni hay más sindicalistas como Agustín Tosco. Ahora tenemos a los Moyano, al Pata Medina, todos estos que apoyan este gobierno, por supuesto. Ahí hay mucha plata. También hay mucha plata en gobiernos que se han eximido por decretos provinciales de las leyes nacionales, como es el gobierno de la Pampa, donde por un decreto queda eximido del pago de ganancias desde el gobernador para abajo. Nadie dice nada de eso, ahí hay mucha plata. O la desgrabación que hacen abajo del paralelo 42, una ficción, para desgrabar el combustible, y nadie controla eso. Mire si hay fondos. Ni hablar de los 500.000 millones de pesos embargados en juicios por corrupción solamente por la Unidad de Información Financiera, dato que está en el informe del año 2016-2020. 500.000 millones de pesos de los cuales hay mucha plata de acá adentro. Ahí hay mucho para rescatar, para invertir en las vacunas que quieren comprar, para darle salida a las viviendas. Hay un montón. No lo toca. El neoprogresismo no toca eso. Hoy hablaron, hoy un diputado habló de tener un poquito de sentido común. Yo le voy a pedir al diputado Heller que tengamos un poquito de Constitución Nacional, porque nosotros juramos no por el sentido común, sino por la Constitución Nacional. Y esta ley tiene un articulado donde hay muchísimas inconstitucionalidades. Los diputados de mi bloque, preopinantes, ya han hablado de muchas. Voy a hablar de una que no se habló. Intentaron corregir las retroactividades alevosas que había en el proyecto originario, que la verdad que era de una grosería. Ahora, acá están hablando en el artículo 9, que todas las variaciones en los patrimonios operados 180 días antes de la sanción de la ley, serán consideradas sardín. A ver, cualquier abogado sabe que no hay obligación sin causa y que la causa es la ley. Y que la ley nace cuando está... Mire, Presidente, los que... No me contestes, siga hablando. Hablaron antes que yo, se pasaron... La única que se pasó un par de minutos fue la diputada Camaño. Pero no importa, siga diputada. Entonces, lo que quiero decir es que como no hay obligación sin ley, y esta ley va a ser ley cuando esté promulgada, estamos planteando un delito de evasión, que ni siquiera es delito de evasión, porque en todo caso sería ilusión. Entonces, a mí me parece que habiendo tanta gente en esta Cámara capacitada, el tema de la Constitución es una deuda que nosotros tenemos con el pueblo argentino. Desde diciembre a ahora que me toca estar en esta Cámara, ahora sistemáticamente estamos votando inconstitucionalidades. ¿Qué vamos a llenar la Corte de reclamos? No voy a hablar de la afectación que hacen a los patrimonios cuando consideran patrimonios sin considerar las deudas, y sobre todo a la producción de este país, y a lo que nos va a pasar, porque ya lo hablaron los diputados preopinantes. Pero yo le quiero decir al diputado Heller que no es un poquito de sentido común, es Constitución lo que nosotros tenemos que considerar cuando votamos una ley. No estamos en un bar de la esquina, estamos acá adentro. Así que yo lo que pido, señor Presidente, para terminar, es vayamos por los 500.000 millones de pesos embargados en causas de corrupción de una década perdida. Gracias. Gracias, diputada.